En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bonum es confidere indomino, cuan confidere in nomine. Esto hemos recordado una vez más, aunque lo decimos frecuentemente en el oficio divino, en el gradual de la misa de hoy. Es del Salmo 117. Es mejor confiar en el Señor que en el hombre. Mejor esperar en el Señor que en los príncipes de la tierra. ¿Y cómo no lo haríamos así? Tan visto como tenemos, que Él se cuida de nosotros. Más y mejor que de los lirios del campo y de las aves del cielo, vistiéndonos mejor que a Salomón. De manera que no tengamos por qué preocuparnos del mañana, sino vivir solamente el hoy. Esto escribió una carmelita de 21 años. A esa edad ya había descubierto el secreto de la vida espiritual y la auténtica filosofía de la existencia. Tu lo sabes, oh Dios mío. Para amarte en esta tierra, yo no dispongo más que del día de hoy. El de ayer pasó, el de mañana no sé si llegará. Y seguía escribiendo, sor Teresa del Niño Jesús, en su celdita del Carmelo de Lisier. Aquella poesía que, como tantas otras, y como tan frecuentemente sucede en el caso de las carmelitas descalzas, debía ser encajada en una musiquilla más o menos popular que después cantaría la comunidad. Seguía escribiendo, Como había comprendido, Teresita, el secreto de la confianza y el abandono en la providencia divina. Porque uno de los frutos más fecundos de este caminito de infancia espiritual, de abandono en Dios y, por tanto, de humildad y sencillez del corazón, es la santificación del momento presente. El alma que está fundada en la libertad interior, permanece ocupada, nunca preocupada, sino empleada solo en Dios, con una fe absoluta en su providencia, sin pensar en sí misma, sin inquietudes ni temores por el porvenir. Cuántas almas se han disipado en su vida espiritual y se han paralizado en su vuelo y presas del miedo. Han caído, aun cuando parecían volar muy alto, obsesionadas por el remordimiento y la angustia de su pasado e inquietas por la incertidumbre del porvenir. ¿Por qué gemir? Por un pasado que ya no existe. O preocuparse, qué palabra tan necia. Pre-ocuparse. Teresita se circunscribía al momento presente, sin querer mirar ni el pasado, ni el porvenir. Los que corremos por el camino del amor, no tenemos que ocuparnos de otra cosa. Solo de esto. Solo del momento presente. Jesús solo nos pedirá cuentas de él, porque Jesús solo nos encarga santificar eso. De lo demás se ocupa él. Por tanto, los que corremos por el camino del amor, no hemos de atormentarnos por nada. Escribe ella en La historia de un alma. Si yo no sufriese de minuto en minuto, me sería imposible conservar la paciencia, pero solo veo el momento presente. Olvido el pasado y me guardo muy mucho de mirar el porvenir. Cuando ya, muy enferma, en su lecho de muerte, sean recogidas las últimas palabras de Teresita, novísima verba, palabras definitivas, que en realidad ella se pasa meses pronunciando, porque meses duró, aquella agonía lentísima y terrible. Entonces, hay un tema estrella en sus conversaciones jadeantes con las hermanas que rodean aquella pobre enfermería del Carmelo. Y ese tema es el abandono. Pensar en lo que pueda acaecernos de doloroso en el porvenir, dirá en una ocasión, no solo es faltar a la confianza, sino que es como entrometerse a crear, suplantando el papel de Dios. Jesús, yo no sufro, sino de instante en instante. ¿Sabéis por qué las almas se desalientan y se desesperan? Porque piensan demasiado en el pasado y en el porvenir. En cuanto a mí, solo puedo padecer de minuto en minuto. Él, Jesús, se encarga de darme en cada momento lo que puedo soportar y no más. Dios me da valor en proporción a mis sufrimientos. Siento que en este momento no podría soportar más, pero no tengo miedo, puesto que si los sufrimientos aumentan, Dios aumentará al mismo tiempo mi valor. Dios no me hace presentir una muerte próxima, sino sufrimientos mucho mayores. Sin embargo, no me inquieto. Quiero pensar tan solo en el momento presente, porque estoy segura de que en este momento únicamente se cumple su voluntad. Esta es la sabiduría del discípulo, de ese Maestro divino que nos ha encargado. No os inquietéis por nada, ni para el cuerpo ni para el alma. No es más la vida que el alimento y el vestido. Mirad las aves del cielo, ni siembran, ni ciegan. Sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis mucho más que ellas. Mirad también los lirios de los campos, no trabajan ni hilan. Y sin embargo, vistió jamás como el más pequeño de ellos, Salomón, en todo el esplendor de su gloria. No os inquietéis, pues, por el porvenir, porque el mañana ya traerá el cuidado de sí mismo. Bástale a cada día su propio afán. ¿Cuántas veces meditó Teresita estos pasajes del Santo Evangelio? ¿Y cuánto más tendríamos que saborearlos nosotros? ¿Qué sucede hoy con el mundo? ¿A dónde va la Iglesia? ¿Qué pasará con el carisma que el Espíritu Santo inspiró a la Santa Madre y queremos conservar celosamente? ¿Qué sucederá con la posibilidad de hacer crecer mi vocación y llegar al sacerdocio en un instituto que hoy parece combatido y hostigado desde las instancias de las que menos cabría esperarlo? Y todo esto humanamente hablando es comprensible que produzca una zozobra, una zozobra, una zozobra no pequeña. Sin embargo, nosotros deseamos deseamos no pensar humanamente sino sobrenaturalmente y por tanto conservar la paz sabiendo que la vida como nos ha dicho y nos gusta meditarlo en esa poesía en esa poesía en esa poesía casera ingenua pero tan profunda en su contenido aquella niña de 21 años cuánto tiempo hace que todos los que estamos aquí hemos dejado atrás esa edad la hemos doblado triplicado o cuatriplicado y seguimos enredados de una manera ridículamente miserable necia y absurda en preocupaciones quiera el Espíritu Santo concedernos en esta santa misa hoy sus frutos esos que nos ha enumerado San Pablo después de haber elencado el siniestro cortejo de las obras de la carne fornicación, inmundicia, impureza lujuria, idolatría enemistades riñas, envidias sediciones borracheras y así cosas similares pero sin embargo nos ha dicho el apóstol de las gentes el fruto del Espíritu es y enumera los doce que nosotros aprendíamos en el catecismo cuando todavía nos enseñaban estas cosas pobres niños de hoy que no saben ni siquiera quién es el Espíritu Santo sus frutos son caridad gozo paz paciencia benignidad bondad longanimidad mansedumbre fe modestia continencia castidad que el divino paráclito nos los conceda todos sin recortes pero que se vuelque especialmente en esos momentos en que lo necesitamos más en el fruto de la longanimidad o sea vista larga saber mirar a lo lejos tan lejos tan lejos que nuestros ojos en lugar de detenerse los acontecimientos cambiantes y en las circunstancias sensibles vayan a posarse en la eternidad que la nuestra sea la mirada de un águila no la de un pollo trabado o la de un sapo como diría la Santa Madre estamos llamados a volar más alto o sea a abandonarnos y si no tenemos envergadura muy anchurosa y alas muy extensas y plumaje vistoso hagámonos ese polluelo de plumón mojado y aterido que posándose en las alas del águila divina puede llegar hasta el sol de justicia y ser recalentado y recreado por él según esa feliz imagen también de nuestra querida Teresita que nos conceda al Espíritu Santo ese don la longa animidad y así podremos rezar con la doctorcita del Carmelo con la maestra del abandono oh piloto divino cuya mano me guía en la ribera eterna pronto te veré yo por el mar borrascoso gobierna en paz mi barca nada más que por hoy ah deja que me esconda en tu faz adorable allí no iré del mundo el inútil rumor dame tu amor señor consérvame en tu gracia nada más que por hoy cerca yo de tu pecho olvidada de todo no temo ya Dios mío de la noche el temor hazme un sitio en tu pecho un sitio Jesús mío nada más que por hoy pan vivo pan del cielo divina Eucaristía conmovedor misterio que produjo el amor ven y mora en mi pecho Jesús mi blanca hostia nada más que por hoy úneme a ti Dios mío viña santa y sagrada y mi débil sarmiento dará su fruto bueno y yo podré ofrecerte un racimo dorado oh señor desde hoy es de amor el racimo sus granos son las almas para formarlo un día tengo que huye veloz oh dame Jesús mío el fuego de un apóstol nada más que por hoy virgen inmaculada oh tú la dulce estrella que irradias a Jesús y obras con él mi unión deja que yo me esconda bajo tu velo madre nada más que por hoy oh ángel de mi guarda cúbreme con tus alas que iluminen tus luces mi peregrinación ven y guía mis pasos ayúdame ángel mío nada más que por hoy a mi Jesús deseo ver sin velo sin nubes mientras tanto aquí abajo muy cerca de él estoy su adorable semblante se mantendrá escondido nada más que por hoy yo volaré muy pronto para ensalzar sus glorias cuando el día sin noche se abra a mi corazón entonces con la lira de los ángeles puros yo cantaré el eterno interminable hoy y y Gracias por ver el video.